su expareja quien está detenido en un intento de femicidio y obviamente el caso ha causado una conmoción en la comunidad pero para conocer algunos detalles estamos en comunicación con Lucas Lucas Baigorria, es su hermano a quien agradecemos este contacto con tu radio Lucas, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buen día Gracias por habernos atendido No, no, al contrario A ver, Lucas, lo primero que quiero saber es cómo está Alejandra Bueno, puedo pasarte el cuarto médico esta mañana Ella pasó la noche bien No hubo ninguna complicación No hubo ningún retroceso, digamos En todo lo que fue la operación que tuvo Se refiere a lo que es infecciones No tuvo fiebre Así que bueno, creo que ahora en este momento se están cumpliendo recién las primeras 72 horas No sé si está en condiciones de decir que está fuera de peligro Pero bueno, evoluciona como los médicos pretenden ¿Pudieron verla? ¿Ella habla con ustedes? ¿O todavía no? Sí, sí, sí El último momento que la vimos fue hoy en la mañana Todavía no la pudimos ver porque, bueno Yo traje y llevo al hospital y me entero que entró otro muchacho apuñalado Y bueno, no nos dejaron entrar Pero ayer cuando la vimos cerca de las 8 de la noche, 8 y media Y ella está totalmente lúcida No debe hablar, pero puede hablar Habla, habla sí, sí Está consciente de todo Se acuerda de todo No, ella está con mucha fuerza Tiene muchas ganas de vivir Y le está metiendo barra para salir de esto cuanto antes Lucas, ¿cómo se enteran ustedes de lo que pasó en la mañana del viernes? Mirá, yo te digo la verdad Estaba durmiendo con mi bebé, era muy temprano Yo llego de mi trabajo cerca de las 3 de la mañana Y bueno, imagínate que me llaman cerca de las 8 Me llama mi cuñada porque vive en la esquina donde pasó el hecho Ella vive en la esquina de Sáenz y Malabia Y me preguntó, me pareció raro que me llamara Me dijo, no te asustes Me preguntó si ya había hablado con mi mamá Bueno, le dije que no, corté Y cuando la llamo a mi mamá, bueno Me entero de... Mi mamá ya estaba en el hospital en ese momento Fue todo muy rápido ¿A ustedes les avisan que testigos, vecinos? Sí, hay testigos No recuerdo ni si son mujeres o hombres Son empleados municipales los que barren la calle, viste Sí, sí Estaban en esa cuadra y bueno, fueron los primeros que la asistieron Después una vecina que escuchó los gritos y salió de inmediato Hay un hombre que venía en su camioneta Frenó en el medio de la calle, se bajó No, no fue... En dos segundos después del ataque Tenía más de 10 personas alrededor de ella asistiéndola Mi mamá había tres cuadras, así que llegó rapidísimo La ambulancia también Yo creo que si hubiese sido en otro lugar Prácticamente se moría en el lugar Qué bárbaro No llegaba La verdad que es un milagro porque como dijo el doctor El 99% de los casos fallecen en el lugar por las heridas de gravedad que tenía Fueron tres puñaladas las que recibió Fueron cuatro en realidad Tres lastimaron estos órganos y una fue solo un corte Ajá ¿Cómo era la vida de ella, Lucas? Porque sabemos que hay varias denuncias Sabemos que hasta incluso había una restricción perimetral de este sujeto para con ella Sí Mirá, yo con el sujeto nunca tuve relación Nunca porque, bueno En verdadero nos conocemos todos y sabemos quién es quién, qué clase de personas somos Así que nunca intenté tener relación La vía de Ale era una vía durísima En los últimos seis meses estaba pasando por un calvario total Amenazas, golpes, llegamos a tomar la medida de alquilar la casa que está al lado de la casa de mi viejo Para que ella se sienta más tranquila y tenerla más controlada, más cuidada Pero eso tampoco alcanzó Hubo una semana del sujeto cinco días seguidos Como les habla de noche, de esos cinco días Un solo día quedó detenido Son un par de horas Siempre revelando la... El perímetro, claro Sí, digamos, el perímetro es... En poca palabra es algo ficticio La verdad que no sirve para nada Porque si vos no tenés una tobillera Que controle al sujeto por donde camina, por donde anda No sirve para nada Es algo que queda en un papel y nada más Sí, sí Después le dábamos el cuidado Mi viejo la llevaban a laburar todas las mañanas La iban a buscar a la noche cuando salía Y bueno, fue el único día que... No se la descuidó Fue... A ver... Los nenes de mi hermana los cuidan mi mamá Y justo ese día se levantaron temprano, como nunca Vieron ir a desayunar a la casa de su abuela Que está al lado Y mi mamá le dijo... Ale, le preparo el desayuno y te llevo No, no mamá, quédate tranquila que voy caminando Que ya anda mucha gente Y bueno... El tipo... Ya venía esperándola hace varios días Y cuando vio que iba sola Aprovechó y la atacó con la espalda ¿Eso ella lo había advertido? Digamos, de que él la seguía Que... Sí, 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 sí Porque ya la había atacado Siempre hacía el mismo trayecto ella Hacia su trabajo Y ya la había atacado varias veces Amenazándola La había seguido con el auto Y bueno... La última amenaza... Con el perdón de la palabra Le dijo... La próxima que te veo Te mata hija de puta Y bueno... Fue por eso Fue por eso Por eso es algo Totalmente planeado Totalmente pensado O sea, para ustedes No quedan dudas Digamos, de que él planeó todo esto No, no, no No queda ningún tipo de duda Ningún tipo de duda No, de otro tipo de persona No lo haría Esto ya... Esto lo tenía planeado Y esperó el día El momento de que... De que hable Grande sola por la calle Para atacarla Ajá La agarró a media cuadra del trabajo Ya llevaba su trabajo eso Lucas ¿Ellos tienen hijos en común? Sí, tienen dos hijos Ajá ¿Y cómo era para la visita de los chicos? Por ejemplo ¿Ustedes los llevaban? ¿Él los iba a buscar? ¿Tenía un... Eh... ¿Un régimen de visitas? Eh... No sé Explicarte bien Porque yo Fui muy empapado en ese tema No, no No estaba No me quería meter mucho ¿Viste? Sí, sí Pero lo que puedo saber Que a él no se lo negó En ningún momento Y el abuelo de él Lo iba a buscar El abuelo de los que Digamos El papá De este sujeto Ajá No se lo negaba nunca Cuando Vos decías hoy en el comienzo De que en Varadero Nos conocemos todos Digamos Vos tenías conocimiento De quién era Sí, mirá Eh... A ver Hermana es grande Yo desde un principio le dije Fijate con quién Te estás metiendo Consejo de hermano Sí, sí Cualquier hermano le pudo dar a su hermana O viceversa Y bueno Más que un consejo Más que un Che, fijate esto Fijate lo otro Pero, a ver No le puedo manejar la vida Porque En muchos casos es peor Eh... Más que aconsejarla Y advertirla Y bueno Eh... Viste como Como es Un hombre grande Decide por su vida Yo no podía decidir Por la vida de mi hermana Claro Eh... La aconsejamos En realidad Hasta donde pudimos Le hablamos Eh... Tratamos de Sacarla de ese entorno Eh... Muchas veces Pero bueno Tal vez ella Por miedo Volvía Y no nos decía nada Este... Este es una situación Muy complicada Lucas Eh... ¿Cómo fue el accionar De la policía En... Desde el momento Y de la misma justicia Desde que Ella radica Las denuncias Y desde que Eh... Dictan Este perímetro De acercamiento Bueno Eh... Mirá Lo que tengo que destacar Es el El accionar De la comisaría De la mujer La verdad que Desde el primer momento Están con ella Y... Y ahora Sabiendo que está Pasando por esta situación No dejan de llamar Ni de preguntarme Eh... Después en cuanto A... A fiscalía La verdad que Eh... Que he sorprendido Dejan mucho que desear Porque yo en el En el momento En que a mi hermano La estaban operando Que se estaban muriendo Prácticamente Eh... Lo único que tenía que hacer Es Correr a la fiscalía Y lo único que quería Llevarme Era el nombre del juez Que tenía la causa Cuando entro a la fiscalía Pido Hablar con el fiscal Eh... Para destacar La mala predisposición De las secretarias Que hay ahí Porque Me miraron como de reojo Y le tuve que volver A repetir Y le digo Soy el hermano De la chica puñalada Por favor Quiero ver el fiscal urgente Buscalo vos Lo busco yo Y ahí me atendieron rápido Eh... Cuando subo a hablar Con el fiscal Eh... Ya tenía todas las denuncias Sobre la mesa O sea que Algo Ya preveían Sí Y le digo Mirá Vengo a hablar tranquilo con vos Lo único que necesito Que me diga Es el nombre del juez Que tiene la causa Y me dice Ese es el problema El problema es que Ningún juez la vio Y vos me estás cargando ¿Cómo ningún juez la vio? ¿Alguien denuncia hecha Y ningún juez Y todavía no fue elevado A juicio eso? No Porque esto Porque lo otro Bueno Empezaron a tirar la bola De un fiscal a otro Fiscal Gómez Fiscal Granda Eh... O sea que en ese momento No me pude llevar el nombre De ningún juez Porque la causa No había sido elevada a juicio Qué bárbaro Porque en pocas palabras Eh... Ellos esperaban Que el tipo este Se mande Algún tipo de macana más Para poder Para poder Darle el caso De darle el caso A un juez Le digo así Claro Porque yo al otro día Me junto a hablar Con Granda Y bueno La última denuncia Ella la había hecho El 17 de diciembre Que es donde Es la amenaza De muerte Que le dice Que la próxima vez Que la acusaba La mataba Y se denuncia La toma a Gómez Y se la pasa El 27 de diciembre A Granda Que fue un día Antes del hecho Que ocurrió Eh... Así que bueno Hubo ahí Un fallo Fue reconocido Y también Hay fallos Por parte De lo que es El municipio También En no tener Los botones Antipánico Eh... Supuestamente El fiscal me dijo Que hace más de tres meses Le pidió A un funcionario público Que está cargado de eso Los botones Antipánico Y nunca tuvo respuesta Eh... El botón antipánico Es un botón Que vale 3.000 pesos Es una Una suma Eh... Considerable Debería darlo Graticamente En el municipio A todas las chicas Que están pasando por eso Sí, sí Eh... La verdad que no se tomó Ninguna medida De prevención Solamente Por eso Te vuelvo a decir Destaco El tema De la comisaría De la mujer Que Se actuaron perfectamente Que pasaban por casa Que pasaban por el El trabajo de Ale Se bajaban Y le preguntaban Si estaba bien Si precisaba algo Eh... Pasaban con ella Tenía que salir a la noche Después Eh... A ver Nadie hizo lo que tuvo que hacer Y bueno Terminó como Como ellos querían Que termine Tiene que pasar algo Para que Para que empiecen a mover Yo lo único que Que pido Y pongo fue Eh... Y confío En que van a revertir esto Pidiendo la preventiva A este sujeto Y pidiendo la pena La condena máxima Lucas Eh... Sentieron El acompañamiento De la gente Porque lo del sábado Fue realmente increíble La gente De Anilo Fue algo impresionante Yo cuando llego El viernes Al hospital Me van La estaban operando Después de hablar El fiscal Había gente Eh... Te puedo decir Más allá de familiares Amigos Había clientes Del supermercado Donde ella trabaja Vecinos de esa cuadra Eh... Repartidores Proveedores Gente que Que en mi vida había visto Eh... Se acercaron hasta el hospital Y bueno Lo del sábado Fue decir Mucha gente Mucha gente joven Eh... La verdad que quiero agradecer El... Yo en estos momentos No... Tenía la cabeza Eh... En blanco Y no No tomé Mención de la gente Que había Eh... Hablé en ese momento Agradecí Pero no Después de los amigos Que dijeron que sí Que había habido Mucha gente Agradezco a toda la comunidad A todos los que se acercaron Todo lo que nos dieron la mano Eh... Una marcha Más que nada Eh... Fijate que nos fuimos Con un cartel Con nada Sí, sí Nos acercamos hasta la iglesia Porque en ese momento Necesitábamos la La fuerza de Dios Y... Y de todo el pueblo Que nos ayude Con su oración Aquel que crea en Dios En la Virgen O en el universo O en lo que sea Que... Que pida Orales Nada más que para eso Fue la marcha Por eso Eh... Asistió la familia Es más Eh... Esperamos que nos den El cuarto médico Y bueno Nos fuimos Derechito para la marcha Eh... Ale le contamos Que iba a haber una marcha Ajá Eh... El momento que yo te digo Ella... Este... 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 La la llorar Y bueno Eh... Me agradeció Y... Y agradece a todo El pueblo Lucas Te mando un abrazo Muy grande Para... Tu mamá Bueno Para tu abuela Que la verdad Que esa imagen De verlos a ustedes Ahí abrazados En la puerta De la iglesia Fue... Una imagen Que representa Muchísimo Para todos Y ojalá Como decías vos Que... Se haga realmente Justicia Y que tu hermana Favorablemente Pueda seguir evolucionando Y que pronto Esté con ustedes Bueno Te agradezco A vos Dejame agradecer A todo el pueblo A toda la gente Que la... La asistió En el... En el momento Del hecho Eh... Ambulancieros Médicos La verdad que bueno Ya si todo esto va bien Va a haber tiempo Para hacer El agradecimiento Correspondiente A todos Pero bueno Pido que Que sigan rezando Por ella Las horas Y tienen que seguir pasando Y tienen que seguir Evolucionando bien Y... Y bueno Hay que luchar Para que esto No pase más Que no haya más En verdadero Ni en ningún lado La verdad que Va a tener que poner Un poquito las pilas Porque Si no esto va a terminar En... Tener una guerra Todo contra todos Y no No es lo que Lo que se quiere llegar Un abrazo grande Lucas Gracias Muchas gracias Lucas Baigorria El hermano de Alejandro Realmente Tremendo lo que ha contado No ha hecho una descripción Perfecta Y también Uno sigue pensando ¿No? Para la justicia Cuando es justicia Cuando hay un muerto Que ya no puede Defenderse Que no tiene la posibilidad De ver Eh... Que alguien Un juez Decidió condenar A un sujeto Involucrado En un hecho De estas características Lo que podemos destacar Es el acompañamiento Sin dudas De la comunidad Y decir que Alejandra sigue evolucionando Y que eso es Algo positivo Dentro de todo esto Pero seguimos replanteándonos Lo mismo ¿No? ¿Cuándo habrá justicia? ¿En qué momento Habrá justicia? Sobre todo Para una familia Que hoy está sumida En este dolor Como ellos se atraviesan A quien acaban de escuchar Ustedes Es a Lucas Baigorria El hermano de Alejandra Hablando con nosotros En la mañana De lunes 31 de diciembre En este último día del año Y la mejor música